Bienvenidos a la presentación del caso. Tal y como hemos visto en la Masterclass sobre el módulo, fijaros que el módulo se encuentra dividido en dos partes radicalmente diferentes. En primer lugar, la parte referente al acceso a la financiación por parte de la empresa. Lógicamente, nos encontraremos un caso que analice en profundidad cuál es el mecanismo de acceso de las empresas. Para ello, lo que se nos da es un ejemplo del intento de financiación por parte de una empresa en el cual se nos está indicando una serie de características para su renta fija. Por lo tanto, sencillamente lo que se nos habla es sobre analizar las características que tiene este título que permite a la empresa financiarse, cómo se debe de analizar. Se realizan una serie de comentarios sobre distintas alternativas, se pide calcular el precio de la obligación y se pide definir si la emisión está definida a la par, con prima o al descuento. Por lo tanto, fijaros, sencillamente lo que se nos está pidiendo es realizar una serie de anotaciones, de conceptos clave que deben de haber quedado tras el estudio del módulo y aplicarlo al análisis de distintas alternativas o de las características que tiene este elemento, esta herramienta utilizada para la financiación de la empresa. Por lo tanto, fijaros, la primera parte quedaría totalmente cubierta en el caso primero, en el cual, fijaros, sencillamente consiste en analizar todas las posibles cuestiones que surjan derivadas de la teoría del módulo, aplicarlas a un caso en concreto con una herramienta de financiación concreta. En el caso segundo, hablábamos de los distintos riesgos a los que podía estar sometida nuestra inversión. El hecho de emitir una serie de títulos para financiarse la empresa, ya fueran de renta fija, de renta variable, ya fueran su pasivo, su patrimonio neto, implicaban que una serie de inversores iban a comprar estos títulos. Por lo tanto, en el caso dos, lo que se pide es realizar una valoración, realizar un análisis completo de todos los riesgos asociados a la inversión descrita en el enunciado del caso dos. El caso dos hace referencia a distintos casos reales, es un refundido de distintas situaciones que se han visto en la realidad, que han existido y por lo tanto lo que se pide es, desde una perspectiva global, considerando cada uno de los riesgos presentados en el ebook, se pide al alumno valorar y emitir una opinión sobre cómo afectaría la situación del enunciado en materia de cada uno de los distintos riesgos que hemos visto en el área teórica. Por lo tanto, fijaros, ambos casos son perfectamente complementarios, puesto que uno permite ver desde la perspectiva de la emisión inversión y el otro completamente desde el punto de vista de la inversión, desde el control de los riesgos, de la toma de posiciones de cara a cualquier inversión que nosotros, que cualquier empresa, que cualquier inversor pueda realizar en activos presentes en el mercado. Muchas gracias.